Gracias Dios por la oportunidad que me das De grabar este canto Esperando que sea de bendición Para cada vida Hermanos, yo les animo De seguir orando Dios hará el milagro En sus vidas Él tiene el poder Dios hará el milagro Solo Cristo por su gracia me salvó Un milagro que jamás olvidaré Cada día doy las gracias a mi Señor Por haberme salvado por su amor Solo en Él encontré la solución Solo en Él encontré la felicidad Cada día doy las gracias a mi Señor Por haber escuchado mi oración Gracias Señor por ese milagro Que hiciste en la vida de mi hijo Por eso te canto Con todo el corazón Recibanos Recibanos Que jamás olvidaré Que jamás olvidaré Solo en Él encontré la solución Solo en Él encontré la solución Solo en Él encontré la felicidad Cada día doy las gracias a mi Señor Cada día doy las gracias a mi Señor Cada día doy las gracias a mi Señor Por haber escuchado mi oración Solo tú Señor me escuchas Cuando te hablaba Cuando te hablaba Cuando te hablaba Me hiciste el milagro Señor Gracias Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!